Frankie interpretada por Madison U. Es una actriz estadounidense. Nació el 2 de junio de 2002 en Lompu, Texas, Estados Unidos. Paige interpretada por Olivia Rodrigo. Es una cantautora y actriz estadounidense. Nació el 20 de febrero de 2003 en California, Estados Unidos. Amelie interpretada por Devor Larrich. Es una actriz estadounidense. Nació el 13 de junio de 2001 en Lexington, Kentucky, Estados Unidos. Bernie interpretado por Ethan Wacker. Es un actor estadounidense. Nació el 8 de mayo de 2002 en Connecticut, Estados Unidos. Dirk interpretado por Hacke Powell. Es un actor y boxeador profesional estadounidense. Nació el 17 de enero de 1997 en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Rodney interpretado por Ali Zamori. Es un actor, cantante y guitarrista estadounidense. Nació el 14 de julio de 2007 en Estados Unidos. San interpretado por Maxwell Simpkins. Es un actor y rapero estadounidense. Nació el 17 de octubre de 2006 en Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos. Willow interpretada por Caitlin Reagan. Es una actriz estadounidense. Nació el 8 de abril de 2008 en Estados Unidos. Belize interpretada por Maya J. Frank. Es una actriz, cantante y bailarina estadounidense. Nació el 25 de octubre de 2001 en Nueva York, Estados Unidos.